Jajajaja Dime cómo hacer pa olvidarla Cómo le hago por olvidarte Jajajaja Dime cómo puedo borrarla Toditas son malas, bro Acuérdate de eso Dime cómo hacer pa olvidarla Si no la saco de mi mente Dime cómo puedo borrarla Mi corazón inicia Te estrellan Traicionera Trompe corazones Traicionera Una bandolera Yo te compraba hasta los chistros Nunca hiciste la fila en la disco Y te envolviste con otro ministro Que que te vaya bien Aunque nunca olvido lo que registro Vuelve que tu sexo si necesito No tiene na' de fea Por ese booty cualquiera pelea Mi corazón te odia, mi piel te desea Mi mente te maquinea Aplicándole a mi mano una tarea Pero como tú nadie me lo menea Me sacaste hasta el BB A esta altura pa que voy a mentir La que chicha cabro si puede exigir Pero me dijo Super J Que a la película le diera play Y ahora meto más que toda la NBA A mi no me importa lo que hablen de nosotros Si que digan que tu dejas corazones rotos Tu eres la única que de verdad me deja loco Yo soy el que te lo hago como no te lo hacen otros A ver Te quiero otra vez Aunque vuelvas y te vayas Te quiero otra vez No importa si me fallas Traicionera Traicionera Rompecorazones Traicionera Si andaba no le era Traicionera con un flow de Neptuno Pasa por el medio de la disco Suburi brotando en el humo baby Nosotros no le cogemos huesas a ninguno Entonces tú le metes maíz Mientras yo fumo Caliente como Brea Como mira se que me desea Vámonos lejos pa donde sea La Jordan Ferrari en el Ferrari en Miami con mi mami Ella es mala le gustan los Benjamin Con su Gucci Grammy Ella es pa mi le guarda los yummy Piso 62 mirando el panorami Me jala la cubana y no perdona Me dice que le ponga de esa música cabrona Baby Tú eres la fulana traicionera Y yo sé Que tú no te vas con cualquiera Por eso estoy aquí Tú eres la fulana traicionera Y yo sé Que tú no te vas con cualquiera Por eso estoy aquí Traicionera Rompecorazones Traicionera Es una bandolera Traicionera Rompecorazones Traicionera Ya no se te puede dar cien tondones Es baby Traicionera Charlatana Muchas veces tú que me dejaste con las ganas No quiero ser nada tuyo ni siquiera tu pana Y recoge toda tu mierda que te vas mañana Tú solo me chapeas y te fumas mi marihuana Y sabes que le estoy dando a tu hermana Eje Supergui me dijo No te dejes Mándela pa'l carajo que se aleje Ya no quiero tener nada, nada contigo Y no quiero repetirte lo más Es más Ahora soy tu enemigo Y no quiero volver a verte jamás Dime, 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 si va que sepa Dime cómo se va a olvidarla Si no la saco de mi mente Dime cómo puedo borrarla Mi corazón y mi ser te extraña Traicionera Rompe corazones Traicionera Es una bandolera Te maté más, traicioname las veces que te quieras Porque estás dura, dura, que rompe la carretera Te veo en los jangueos con tu maleanteo y la guasota Una glow 357 y va con tu pavera Qué delicadita en su sentimiento No tiene lamento, ella no come cuenta Me gusta tu malicia porque no es ficticia Todita hecha, eres una delicia Entra pa' mi cuarto, mami, de una vez Si tienes una amiga, las dos a la vez Noches demás existen, bebé, ¿qué tú crees? Si no estamos los tres, incluimos mi ex Dime cómo hacer pa' olvidarla Si no la saco de mi mente Dime cómo puedo borrarla Mi corazón y mi ser te extraña Traicionera Rompe corazones Reicionera Es una bandolera No importa si te vas, no importa si te quedas Solo quiero hacerte mía de cualquier manera Apagar la luz, bajar bellaquera Besarte despacio, hacértelo como yo quiera No he podido borrar tus huellas Esa carita tan bella Me lucieron mi estrella Yo venía a darte vuelo porque vienes y te vas Y pa' que amo lo que te odio, baby, tú me encantas Te vas y luego no te encuentro Me das, me quitas el aliento No sé lo que tú tienes, pero me tienes envuelto Adicto a tu cuerpo Un día si el otro no lo tengo Dime cómo hacer pa' olvidarla Si no la saco de mi mente Dime cómo puedo borrarla Mi corazón y mi ser te extraña Traicionera Rompe corazones Traicionera Es una bandolera Dime si tienes una doble Que me maniobre Pues mándala pa' acá Así que se joda Que me cobre Pero que me deje seco Que saque furia cuando me le trepo También que sepa tu nombre completo Y lo grite mientras le doy Dime pa' dónde, que pa' allá que voy Pero es que chica, hasta el sol de hoy No encuentro una que en sus días Me hagas lo que tú hacía Que inventé posición y pendejas de fantasía Pa' pirarme como media Ahora te ríe, yo era la comedia Y me envolví pensando que eras seria Pero eras bandolera Traicionera Yo me estoy Obsesionado contigo Todavía no te olvido Como loco desquiciado Te persigo No me conformo con ser tu amigo Quiero que digas mi nombre Mientras te beso el ombligo Lentamente Déjame engancho a tu cuerpo, déjame salir, no recordemos viejos tiempos Sé que tú deseas placer, sin mis caros sentimientos Te quiero otra vez, aunque vuelvas y te vayas Te quiero otra vez, no importa si me fallas Te quiero otra vez, aunque vuelvas y te vayas Te quiero otra vez, aunque vuelvas y te vayas Traicionera, yo soy para donde Traicionera, la bandoleta